Si no es de gasco me da asco, no te llemas, si no es de gasco, a ti nunca te va a llenar, así que prepara el tanque, ahí viene la manguera, mete la manguera, calidad sin duda, ahí viene la manguera, mete la manguera, vamonos de rumba, si no es de gasco me da asco, no, 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 si no es de gasco me da asco, no te llemas, si no es de gasco, a ti nunca te va a llenar, ahí te va la manguera, Este espacio es presentado por Gasco Gasolineras Donde se genera confianza Presenta Suspende nuevamente audiencia del Padre Meño, ahora fue por carga de trabajo del juzgador Aseguran a 22 migrantes en una propiedad de Pueblo Nuevo Identifican autoridades a uno de los cuatro ahogados en el río Bravo, tenía 15 años y era de la colonia Bravo Cifra negra de delitos que no se denuncian es mayor a la que sí se imputa, señala Fiscalía Construcción de parques industriales representa la llegada de más inversiones a la frontera, afirma Canasintra Federación de Cámaras de Comercio eligen a nuevo coordinador en Coahuila Viajó delegación de Igolpás y Coahuila a Austin y exponen proyectos de expansión del puente internacional número dos A partir de este lunes en Centro de Salud Mundo Nuevo se aplicarán vacunas anticovid a menores esto y mucho más en Telezoca lo ves perdido La mejor gasolina al mejor precio está en un solo lugar encuéntrala en Pemex litros completos al mejor precio Pemex tu estación de confianza Una de la tarde con tres minutos gracias por estar aquí con nosotros en Telezoca lo vespertino antes de continuar con toda la información ya lista para usted veamos el pronóstico del tiempo el día de hoy tendremos cielo completamente soleado y despejado la máxima de los 37 grados ráfagas de viento que pueden alcanzar hasta los 15 kilómetros por hora del este sureste por la noche se puede esperar que el cielo continúe completamente despejado que la mínima sea 25 grados y ráfagas de viento que también se pueden mantener en los 15 kilómetros por hora del sureste ya en estos momentos nos encontramos a 37 por ciento de humedad ráfagas de viento que van a 7 kilómetros por hora y la temperatura actual en los 37 grados centígrados para el día de mañana continúa completamente soleado inclusive mañana sábado y domingo completamente despejado la máxima de los 37 grados la mínima puede variar entre los 25 y los 26 y ráfagas de viento que pueden ir entre los 10 y los 15 kilómetros por hora este lunes y el próximo martes espera el cielo parcialmente soleado que la máxima pueda variar entre los 36 y los 38 y la mínima entre los 23 y los 26 grados centígrados sin presentar actividad de lluvia y con ráfagas de viento que pueden ir en los 15 kilómetros por hora el próximo miércoles completamente cielo soleado máxima de 36 la mínima en los 23 y ráfagas de viento que pueden ir a 20 kilómetros por hora Acuña y Jiménez completamente soleado máxima de 38 la mínima puede ir entre los 24 y los 26 grados sin componentiales y sabinas cielo parcialmente soleado la máxima puede mantenerse en los 36 grados y la mínima entre los 23 y los 24 grados centígrados sin presentar probabilidad de lluvia y en Estados Unidos para San Antonio y Ubalde cielo parcialmente soleado San Antonio máxima de 103 la mínima en los 79 Fahrenheit para Ubalde máxima 98 la mínima en los 73 Fahrenheit finalmente y aún más caliente Carrizo Springs máxima de 104 la mínima en los 76 Fahrenheit no olvide que hay que hidratarnos constantemente utilizar protección solar en cara y en cuerpo y renovar la protección cada 3 horas esta información también la podrá encontrar en nuestra página de Facebook programa Super Channel 12 así como nuestra página de internet www.superchannel12.com donde también podrá encontrar las notas en todo momento mi nombre es Janet Magadán gracias por su tiempo de atención y yo lo invito a que se informe con nosotros en Telezócalo Vespertino la mejor gasolina al mejor precio está en un solo lugar encuéntrale en Pemex litros completos al mejor precio Pemex tu estación de confianza el tráfico vehicular de los puentes internacionales en Piedras Negras, Coahuila es patrocinado por Gasolinera G500 la funeraria échele con confianza revisamos el puente internacional número 1 cuéntale 1 de la tarde con 6 minutos tiene poca carga vehicular en este momento es una buena opción si usted se dirige a Eagle Pass, Texas hay poca fila un tercio del puente con fila unos 15, 20 minutos máximo el tiempo estimado de cruces revisamos ahora el puente número 2 en este momento por ahora como se encuentra la fila en la ruta fiscal hay obras en proceso tenga mucha precaución también está despejado unos 10 minutos el tiempo estimado de cruce antes de ir a los puentes verifique la carga vehicular con las cámaras en tiempo real de Super Channel 12 el tráfico vehicular de los puentes internacionales en Piedras Negras, Coahuila es patrocinado por Gasolinera G500 la funeraria échele con confianza Transportes Odel la empresa líder de transportes en la región presenta el tipo de cambio peso dólar hola que tal muy buenas tardes como lo hacemos en cada emisión les actualizamos el tipo de cambio en este día se adquiere a la compra en 16 pesos con 20 centavos y a la venta en 17 pesos Transportes Odel la empresa líder de transportes en la región presentó el tipo de cambio peso dólar bienvenidos a esta su edición vespertina de Telezócalo de hoy viernes 25 de agosto del año 2023 ya estamos listos para llevarle toda la información importante que se ha generado en esta región norte de Coahuila del sur de Texas nos hablamos como siempre con mucho gusto mi compañera Silvina Alvarado y un servidor Francisco Lina desde luego que sí muy buenas tardes Francisco buenas tardes a la audiencia gracias por acompañarnos ya estamos listos para presentarle todo lo más actualizado en la información vamos a iniciar con la información de los juzgados de aquí del distrito de Río Grande hoy debería de llevarse a cabo la audiencia del ex sacerdote ex rector del seminario de piedras negras Juan Manuel Riojas el padre Meño quien se encuentra preso acusado de violación de haber abusado de un seminarista él a través de sus abogados ha solicitado que le otorguen la libertad condicionada con una serie de restricciones hasta este momento no se ha podido realizar la audiencia el día de hoy nuevamente suspendieron esta audiencia ahora presuntamente por exceso de trabajo del juzgador la carga de trabajo en los juzgados obligó al cambio de audiencia el juzgado en donde debería llevarse a cabo hoy para atender la petición de libertad condicionada del padre Meño de última hora hoy viernes por parte del juzgado se emitió un oficio enviado a la abogada defensora Vanessa Ramírez Rodríguez y al ministerio público en este se les informa vía medio electrónico que se suspendía la audiencia y se recorre para el 18 de septiembre a las 10.30 horas el juez Reynold Elguezábal había ordenado que la audiencia se debería llevar a cabo y estuviera presente o no la víctima Javier N la carga de trabajo señalaron que los juzgados obligó al cambio de la fecha de la audiencia Y pasamos a información sobre la reunión semanal de seguridad que en esta ocasión como se hace cada viernes se plantearon algunos temas importantes entre los que destacan está el tema de los robos cuál es la incidencia cómo se ha comportado además del tema de la migración que forma parte de esta crisis que se ha agudizado en los últimos años A pesar de que en los últimos días se presentaron varios robos a comercio en la localidad las cifras analizadas en el seno de la reunión semanal de seguridad no mostraron mayores variaciones por lo que se mantiene la incidencia delictiva Sin embargo fue necesario un encuentro posterior a esta reunión entre la Fiscalía General del Estado Agencia de Investigación Criminal y Policía Preventiva reconoció el secretario del Ayuntamiento José Hermelo Castillón Martínez apuntó que los jefes operativos de las diferentes corporaciones están contrastando información y pistas que se tienen en estos atracos con el fin de poder avanzar en las investigaciones y detener a los probables responsables Bueno se atendieron con la presencia del general Fidel Mondragón la presencia desde luego de la alcaldesa la licenciada Norma Treviño que es quien encabeza estas reuniones de seguridad que llevamos a cabo los días viernes ordinariamente atenderse además de la incidencia o del análisis a la incidencia delictiva el tema que se nos ha estado presentando en los últimos no sé cuatro o cinco días en donde se han dado algunos robos a comercio se está trabajando en ello de hecho ahorita hay una reunión previa posterior perdón de trabajo que están llevando a cabo ya los jefes operativos de cada una de las corporaciones precisamente en afán de coordinar o de afinar precisamente la coordinación en este tema y poder dar resultados en base a alguna información con la que ya se cuenta al respecto entonces está trabajándose en ello Casillor Martínez señaló que otro tema que llamó la atención de las autoridades asistentes a la reunión fue que de nuevo se están presentando grupos numerosos de migrantes que llegan a piedras negras a través del tren añadió que en los últimos días se ha detectado que esos contingentes arriban a la ciudad entre 5 y 7 de la tarde para de inmediato trasladarse a las márgenes del río Bravo y cruzar ilegalmente Estados Unidos y el otro tema el tema de migrantes que también en los últimos 3 o 4 días repentinamente por ahí entre 5 o 7 de la tarde se nos bajan del tren y se dirigen hacia el río para cruzar de forma inmediata hacia los Estados Unidos y esto nos está presentando alguna problemática al respecto y bueno ahí se estaban dando ahorita temas de de poder incluso involucrar a las autoridades de seguridad del propio ferrocarril porque caray el aviso lo tenemos ya prácticamente cuando la gente está en piedras negras con imágenes de José Hernández para Super Channel 12 Armando López Capeticho y el delegado de la fiscalía en esta zona norte 1 Víctor Rodríguez Lozano habló sobre el tema de los delitos denunciados y también la llamada lista negra aquellos delitos que la cifra negra perdón aquellos delitos que se reportan al 911 pero que luego no se ratifican como denuncia ante el ministerio público dijo que estos delitos también se atienden para disminuir la incidencia aquí en piedras negras a pesar de que los delitos no sean denunciados si son reportados al sistema de emergencias 911 se abre la carpeta de investigación correspondiente para poder esclarecerlos estableció Víctor Gerardo Rodríguez Lozano el delegado de la fiscalía general del estado en la región norte 1 apuntó que de esta forma se busca atender la llamada cifra negra de delitos y no enfocarse solo en aquellos que son denunciados penalmente ante la autoridad admitió que es un tema cultural de las personas el no denunciar y solo reportar el incidente de ahí que sean los reportes al 911 los que se toman en cuenta para los análisis de la incidencia delictiva y las estrategias acordadas Rodríguez Lozano dijo que si bien no tiene datos sobre la eficiencia de la fiscalía general del estado en cuanto a resolución de las denuncias presentadas cada semana se tienen varias órdenes de aprehensión por el delito de robo eso significa añadió el funcionario que se investiga y se trabaja en esclarecer todos los reportes inclusive en los que no fueron denunciados se busca a la víctima para que denuncie y el proceso contra el responsable pueda avanzar generalmente se le llama cifra negra porque no se hace una denuncia física ante el ministerio público entonces nosotros nos optamos con mucha responsabilidad por no esconder los robos en estas reuniones de seguridad por investigar todos todos los días el encargado del C4 es el que nos hace el análisis de la información y nos está pasando los eventos que se están dando y a su vez de forma semanal también analizamos cada uno de los eventos esto nos permite a nosotros hacer política criminal porque se establecen horarios en que se cometen modos de operar y estos datos que luego nos nos ayudan nosotros para enlazar cuando se trata de grupos es decir se investigan los robos aunque no se denuncien es correcto siempre estamos a la expectativa no hay un impedimento para que se investigue no hay ningún impedimento lo que sí es que el famoso ejercicio de la creya es lo que sí impide ir ante un juez entonces ahí es cuando nosotros investigando luego tenemos que ir a conseguir en algunas ocasiones la denuncia con el ciudadano que es el requisito para poder llegar con el juez la eficiencia en las investigaciones después de presentar la denuncia pudiera ser también uno de los factores por el cual la gente no tiene tanta confianza ¿qué porcentaje de eficacia está manejando la fiscalía? mira no la tengo ahorita a la mano lo que sí te puedo establecer igual y puedo conseguir los datos de las órdenes de pensiones que semana por semana en esta reunión de seguridad se sirve a presentar un informe de las órdenes de pensiones de robos siempre hay órdenes de pensiones de robos que es el delito que flagela la sociedad directamente semana por semana se están presentando con imágenes de José Hernández para Super Channel 12 Armando López Capeticho Gasolinera G500 La Funeraria Nuestra gasolina cuenta con la tecnología G-Boost formulada especialmente para limpiar las válvulas e inyectores de tu motor dale a tu auto el combustible que se merece tu motor notará la diferencia estamos ubicados en Galeana 505 Sur en la zona centro Gasolinera G500 La Funeraria échale con confianza la segunda mitad del siglo XX fue una época de violencia política cometida y ocultada por el Estado Mexicano esta CNDH documentó más de 800 casos de quienes sufrieron desaparición forzada ejecución extrajudicial tortura y otras violaciones graves de derechos humanos para que las víctimas y familiares accedan a la justicia y la reparación del daño emitimos la recomendación 98 VG 2023 en la CNDH defendemos al pueblo para que las vacaciones sean un periodo de descanso efectivo y buena experiencia en la Cámara de Diputados reformamos la ley a fin de que las ofertas de servicios todo incluidos sean claras en sus costos y beneficios con esta adición con esta adición a la ley federal de protección al consumidor los proveedores de este tipo de paquetes deberán informar debida y oportunamente los componentes tarifas impuestos y adicionales aplicables sin engaños ni sorpresas porque México eres tú legislamos para todas y todos Cámara de Diputados Legislatura de la Paridad la Inclusión y la Diversidad Tramitar mi INE es valioso porque es muy importante que mis valores se vean reflejados en las decisiones de mi país estoy muy emocionada porque por fin mi voz va a contar porque ya es tiempo de tomar mis propias decisiones ya puedo tomar decisiones ya puedo votar así empecé mi cumpleaños yendo por mi INE si ya cumpliste 18 años ve al módulo del INE y tramita tu credencial haz tu cita en INE.MX o llama a INETEL 804-33-2000 mi INE es valioso porque me identifica y nos une reciba nuestro reconocimiento y felicitación en su octavo aniversario pues estamos complacidos con su labor periodística enhorabuena Super Channel 12 que sean muchos años más de éxito cordialmente Coca-Cola Piedras Negras el momento que esperabas para estrenar tu Chevrolet ya llegó gran feria de crédito del 24 al 27 de agosto aprovecha los beneficios bonos especiales 0% de comisión por apertura seguro gratis tomamos tu seminueva cuenta y mucho más aprobamos tu crédito el mismo día reciban mis saludos y felicitación por el octavo aniversario que celebran sabemos que mantendrán su excelencia y alcanzarán todas las metas que se propongan afectuosamente licenciada Sandra Belén Jara en nada nos unimos para lograr cero accidentes en motocicleta existe un riesgo muy alto de provocar lesiones graves o incluso la muerte los motociclistas deben usar equipo de seguridad mantenerse siempre alerta respetar los límites de velocidad mantener la motocicleta en buenas condiciones estos protocolos de seguridad ayudan a crear calles y carreteras más seguras para todos conduce con seguridad conduce con responsabilidad comparte el camino y evita multas y sanciones pero sobre todo respeta tu vida y la de los demás la velocidad si mata llega piedras negras la batalla más esperada smash games los personajes de videojuegos ahora en teatro bang bang y yugi bugui en la batalla legendaria viernes 25 de agosto teatro del auditorio José Vasconcelos funciones 6 y 8 15 la tarde venta de boletos en polar zone boulevard fidel día real número 600 frente al obispado informes al celular 878-137-3577 no te lo puedes perder smash games en vidas negras su amplia visión y tenacidad han producido los frutos del éxito continúen así mejorando cada día estamos seguros que el futuro les depara muchísimos éxitos más felicidades al canal de las noticias super channel 12 atentamente kentucky fried chicken felicito a super channel 12 por su octavo aniversario reconociendo al contador público francisco juaristi santos y a su equipo su compromiso con nuestra comunidad afectuosamente maestro oscar fernando lópez elizondo si supiera todo lo que me ahorro por cargar en pemex no hombre ya me estaría pidiendo que la lleve a pasear por la pulga y después por un elote nada más que luego no me va a quedar para las caguamas gordo ¿estás pensando en otra? ¿qué le digo? ¿que pienso en lo mucho que ahorro en pemex y me sobra para las caguamas y el bistec? no, ni más si mi amor estoy pensando en otra la mejor gasolina al mejor precio está en un solo lugar encuéntrale en pemex litros completos al mejor precio pemex tu estación de confianza universidad autónoma de durango Campus Piedras Negras Somos Grandes Somos Lobos Presenta Es la una de la tarde con 21 minutos y avanzamos con más información muchas gracias por seguir con nosotros vamos con la información de las personas que han sido localizadas ahogadas en el río Bravo ya fue identificado uno y sobre esta información nos confirma Rogelio Gómez Rodríguez coordinador de ministerios públicos de los cuatro ahogados encontrados en las aguas del río Bravo en las últimas 48 horas solo uno ha sido identificado y se trata de Jesús de León de 15 años de edad de la colonia Bravo y fue localizado en el sector Paseo del Río los demás no han sido identificados y ya se tomaron las medias filiaciones para enviarlas a los consulados lo anterior fue informado por el coordinador de ministerios públicos Rogelio Gómez Rodríguez bueno con respecto a la toma de conocimiento que se llevara a cabo por parte de los agentes de investigación criminal sobre personas sin vidas encontradas en el río Bravo puntualizamos en que en fecha 23 de agosto una de las personas que fueron en este caso rescatadas verdad sin desafortunadamente sin vida rescatado el cuerpo el cual una vez que se llevó a cabo la necropsia de ley comparecieron ante esta representación social las personas en calidad de padres de la persona fallecida efectos de llevar a cabo la identificación del mismo en ese contexto pues el antecedente en cuanto era una persona desaparecida un menor de 15 años de edad y a través de diversas características tanto de vestimenta como de características de cicatriz como de tatuajes que fueron proporcionados por la familia se llegó se logró la identidad de esta persona de la cual es originaria de aquí de la ciudad de Piedras Negras Coahuila y para esos efectos pues se llevó a cabo la entrega y reconocimiento del cuerpo a la familia con información de Dianely Valdez para Super Channel 12 Armando Valdez la Fiscalía del Estado busca aún identificar a una persona que fue localizada sin vida en una zona de monte una zona de una brecha cercana a la unidad deportiva Víctor M. Rueda esta persona se quitó la vida colgándose de un árbol después de que se encontró una persona colgada de un árbol en la colonia Moreira frente a la unidad deportiva Víctor M. Rueda este no ha sido identificado por parte de sus familiares lo anterior fue informado por el coordinador de ministerios públicos Rogelio Gómez Rodríguez el día de ayer que se tomara conocimiento de esta persona sin vida pues se realiza primeramente el levantamiento del cuerpo y la necropsia de ley para determinar causas de muerte las cuales pues se trabaja en coordinación con servicios periciales para que nos proporcionen en este caso de que de la causa de muerte se trata efectivamente de un suicidio en el caso de la línea en cuanto a identidad de la persona no se cuenta ahorita con alguna hipótesis de la persona encontrada sin embargo pues bueno por parte de la agencia de investigación criminal que tomara conocimiento y en seguimiento a ello se ha constituido a la búsqueda tanto de familiares así como búsqueda de posibles denuncias de desaparición de personas que coinciden con las características de la persona encontrada y pues bajo esa tesitura se continúa esa investigación para la identidad de la persona con información de Diana Eli Valdés para Super Channel 12 Armando Valdés y continúa la información sobre los menores que uno de ellos se encontraban encadenados y además golpeados en el municipio de Nava también sobre esto se expresó el coordinador de ministerios públicos Rogelio Gómez Rodríguez la Procuraduría de los niños niñas y la familia sigue con la integración de la carpeta de investigación del menor que fue localizado encadenado en Nava Coahuila el pasado miércoles el coordinador de ministerios públicos Rogelio Gómez Rodríguez indicó que hasta el momento no hay detenciones en el caso bueno en relación al avance de las investigaciones por lo que respecta a un menor de edad que fuera encontrado en el interior de su domicilio sujetado de unas cadenas pues bueno en esa tesitura principalmente se lleva a cabo la coordinación con la PRONIF la Procuraduría de niños y la familia para efectos de coadyuvancia con la representación social esclarecer el hecho ya que esta situación pues se tiene que llevar también bajo la investigación de acuerdo al protocolo de Michigan para establecer en cuanto al esclarecimiento de hechos de abusos a menores de edad este protocolo pues indica que es la obligación también por parte de esta autoridad llevar a cabo la investigación de manera exhaustiva y esclarecer esta situación de hecho que pudiera encuadrar en este caso en el delito de violencia familiar no obstante pues bueno dada también las circunstancias del hecho en el que se investiga por lo que respecta al menos a los menores se ha llevado a cabo también las pruebas periciales de certificación médica también la canalización para efectos de pruebas psicológicas y estar en condiciones de esclarecer esta situación con información de Dianely Valdez para Super Channel 12 Armando Valdez vamos ahora hasta San Antonio Texas con nuestra compañera y amiga Dariela Macías de Univisión Canal 41 que nos tiene mucha información adelante Dariela buenas tardes gracias este es el reporte de lo que sucede de este lado de la frontera y déjeme hablarle sobre una situación que se generó desde ayer por la tarde hoy se encuentra tras las rejas el hombre que atacó oficiales de la policía con un arma de asalto AK-47 el jueves por la tarde hiriendo de gravedad a dos elementos se trata de este sujeto que aparece en pantalla Jesse García de 28 años de edad los agentes que no han sido identificados fueron hospitalizados con heridas graves el sospechoso estaba escondido dentro de un apartamento al oeste de la autopista 90 y el U-410 García fue detenido poco después de las 9 de la noche tras atrincherarse en este complejo de apartamentos afortunadamente fue detenido sin ningún tipo de incidente la policía dijo que se espera que el sospechoso enfrente nuevos cargos además de las órdenes de arresto que ya pesaban en su contra como por ejemplo asalto agravado a un oficial de la paz secuestro agravado y robo agravado también y bueno continuamos todavía indagando un poco más de información para saber quién es la persona que fue detenida y se cree que estaría relacionada con el hallazgo de un paquete sospechoso frente a las instalaciones de la base militar Lagland que provocó un cierre de emergencia tampoco se ha informado qué había dentro del paquete que localizaron las autoridades el reporte se hizo ayer por la mañana por personal de seguridad el paquete fue ubicado en la puerta este el despliegue de agencias de ley provocó el cierre de varias avenidas por varias horas alrededor de la base militar esto es lo más importante que se ha generado de este lado de la frontera mientras tanto vuelvo con ustedes al estudio deseándoles un excelente fin de semana Dariela Macías Univisión y confirmamos la información que ya se daba a conocer ayer en entrevista con Héctor Rodríguez López sobre la apertura de 24 horas del puente número 1 durante el periodo decembrino y sobre esta información la confirmó también Homero Valderas a nuestro compañero Eleazar Ibarra Es prácticamente un hecho que el puente internacional número 1 opere las 24 horas durante la próxima temporada decembrina en que regularmente se incrementa el flujo de autos hacia México previo a la Navidad y al inicio del año nuevo hacia Estados Unidos El director del sistema de puentes Homero Valderas dijo que Igor Paz está finalizando algunos aspectos para poder anunciarlo oficialmente Tenemos muy buenas noticias de que va para adelante el proceso y ya estamos muy muy cerca de hacerlo oficial para poder anunciar cuáles serían los días que el puente 1 se mantendría abierto las 24 horas todavía no estamos al 100% porque hay unos temas que todavía necesitamos aclarar con el mayor y el concilio de aquí de Igle Paz que nos aprueben la forma en cómo se va a mantener abierto y más importante cómo vamos a obtener los recursos financieros para poder mantener el CBP abierto las 24 horas Por lo pronto se maneja la temporada decembrina Sí, por lo pronto ahorita nos estamos enfocando solamente en lo que es los días festivos de Navidad y el Año Nuevo que sabemos que es cuando tenemos la mayor incremento en tráfico que va rumbo a México y pues entrando el Año Nuevo rumbo a Estados Unidos Nos estamos enfocando en eso pero esperemos ya después de que se haga este plan piloto aquí con diciembre podremos hacerlo más seguido ya depende de las fechas que se necesiten Para Super Channel 12L Universidad Autónoma de Durango Campus Piedras Negras Somos Grandes Somos Lobos presentó Mantenerse en esta industria de la comunicación es complicado pero su talento y dedicación su fuerza creativa y su empeño los ha posicionado como los mejores Felicito al contador Francisco Juaristi Santos y a todo su equipo en su octavo aniversario afectuosamente licenciado Guillermo Ruiz Guerra diputado local electo distrito 2 distrito 2 en Cimas a diario trabajamos para ti porque tengas agua de calidad a diario limpia y pura y pueda llegar hasta tu hogar 073 es el número a marcar para fugas o un reporte que tú quieres realizar en Cimas a diario trabajamos para ti vamos juntos por el agua Cimas Feliz octavo aniversario informando y entreteniendo a todo el norte de Coahuila y sur de Texas felicidades a todo el personal en sus diferentes áreas cordialmente licenciado Tadeo Vargas Pérez de Vargas y Asociados notaría número 6 emprendedores y visionarios no hay para ustedes mejor descripción Dios bendiga su trabajo y les brinde más aniversarios llenos de éxito felicidades Super Channel y equipo de colaboradores en su octavo aniversario atentamente licenciada Norma Lucil Treviño Galindo alcaldesa de Piedras Negras le deseamos a Super Channel 12 un feliz aniversario deseamos que siempre le sonría la prosperidad nunca dejen de pensar en grande felicitamos a su director general y a todo su personal afectuosamente Autopistas Premier nuestra región está llena de maestros maestros que nos enseñan día a día con su esfuerzo con su dedicación y con la pasión que los llevó a ser los mejores en lo que hacen el conocimiento de nuestros maestros nos ayuda a ser mejores cada día la gente de la región tiene mucho que enseñarnos gracias maestros por todas sus enseñanzas aprendemos de los mejores Constellation Brands la cervecera que hace en poco tiempo su buena fama se extendió y se debe a su excelente trabajo en equipo su fuerza creativa y su desempeño multiplicador feliz octavo aniversario que sigan siendo exitosos afectuosamente Maternidad Lupita si no es de gasco me da asco no 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 si no es de gasco me da asco no te llena si no es de gasco a ti nunca te va a llenar así que prepara el tanque ahí viene la manguera mete la manguera calidad sin duda ahí viene la manguera mete la manguera no nos derrumba si no es de gasco me da asco no 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 si no es de gasco me da asco no te llena si no es de gasco a ti nunca te va a llenar ahí te va la manguera felicito a Super Channel 12 en su octavo aniversario de transmisiones agradeciendo a sus trabajadores que con su tarea diaria se dedican a mantenernos bien informados Super Channel 12 es parte de la identidad local por ello es mi deseo que continúe por muchos años más en este preciado rol atentamente licenciado Emanuel Flores Farías en Autos del Norte estamos comprometidos con el mejor servicio para nuestros clientes somos distribuidores de las marcas Dodge Chrysler Jeep Fiat y Ram contamos con gran variedad de autos nuevos y seminuevos refacciones área de servicio y taller de pintura agenda tu prueba de manejo y visítanos calle Hidalgo número 100 en zona centro ANSA pasión que te mueve el propósito de las empresas más grandes y exitosas es seguir adelante mejorando y logrando la satisfacción de sus clientes y todo su teleauditorio este es el caso de Super Channel 12 reciban nuestra felicitación en su octavo aniversario atentamente Carl's Jr. Estamos de regreso una tarde de 35 minutos 36 grados la temperatura en piedra negra de la ciudad de la ciudad de Austin se reunieron autoridades de Igolpaz y también de Coahuila para agilizar los trámites y revisar los tiempos y avances de las obras de ampliación del puente internacional número 1 y también del puente número 2 funcionarios encargados de la economía y desarrollo de Coahuila así como representantes de la ciudad de Igolpaz estuvieron en la capital de Texas donde se reunieron con ejecutivo del departamento de transportación estatal a quienes expusieron los proyectos de expansión al puente internacional número 2 la visita fue muy productiva pues recibieron buenos comentarios y prácticamente la aprobación para continuar con los planes de mejorar y expandir las vialidades que dan acceso tanto a Estados Unidos como a México por el puente Camino Real dijo Homero Valderas acompañando al secretario de economía Claudio Bress de Coahuila igual acompañando a nuestro mayor de aquí Diego Paz tuvimos una reunión con el departamento de transporte de aquí de transportación perdón de Texas con la señora Caroline Mays y Claudia Lagos que manejan lo que es el comercio internacional entre México y Texas y tuvimos una reunión muy importante con ellas que fue muy exitosa sobre los planes que tenemos para incrementar la capacidad del puente número 2 de los 6 carriles que tenemos ahorita a incrementarlo a 12 sabemos que el crecimiento del comercio entre Estados Unidos y México sigue creciendo y se espera que va a crecer mucho más en el futuro queremos prepararnos y quisimos poner esta reunión con Tech Start para que nos alimentaran sobre si este es el proceso correcto que estamos dando aquí para el puerto de Igle Paz para asegurarnos que el crecimiento esté apoyado y pues sí nos dieron muy buenos comentarios que este proceso que estamos iniciando es el correcto para Super Channel 12L Azaribarra y vamos con información sobre la captura de un grupo de poco más de 20 inmigrantes en un domicilio en el sector Pueblo Nuevo en Igol Paz un grupo de 22 indocumentados de distintas nacionalidades fue capturado por agentes contestables durante una acción emprendida en el sector Pueblo Nuevo la noche del jueves el informe que revela el agente Albert de la Torre del precinto número 2 indica que fue gracias a un ciudadano que alertó a las autoridades luego de que se viera preocupado al ver actividad sospechosa en una propiedad privada ahí se escondían varias personas entre la hierba por lo que al acudir al lugar los agentes descubrieron a los individuos quienes trataron de darse la fuga pero fueron asegurados con apoyo de la patrulla fronteriza son personas que están en vía de su procesamiento migratorio y posteriormente se enfrentarían a la deportación dijo la autoridad esta es la manera en que la comunidad colabora con las autoridades y con lo que garantizan su seguridad dijo de la torre quien agradeció el reporte hecho anónimamente por el ciudadano del sector para Superchannel 12 L Azaribarra y a partir del próximo lunes la Secretaría de Salud va a disponer de estas vacunas Pfizer para menores de edad estas se aplicarán ahí en el centro de salud de la colonia Mundo Nuevo el centro de salud Mundo Nuevo será el único punto de aplicación en piedra negra de la vacuna anticovid de laboratorio Pfizer a niños de 5 años de edad la cual se habrá de recibir durante este fin de semana informó Aida Araceli Lumbreras coordinadora de Provac recordó que esta jornada incluye la aplicación de la segunda dosis en menores que por alguna razón no tengan su esquema anticoronavirus completo así como también manera de refuerzo para quienes tengan seis meses o más desde que se aplicaron la más reciente vacuna la coordinadora del programa de vacunación de la jurisdicción sanitaria destacó que es importante que el padre de familia que acude a vacunar a su hijo presente el comprobante de aplicación de la primera dosis o bien el certificado de vacunación para demostrar que el menor ya cuenta con sus dos dosis de igual manera Lumbreras Rochas señaló que los menores que vayan a ser vacunados contra el COVID a partir del próximo lunes deben estar acompañados por su padre una persona mayor de 18 años la aplicación va a ser aquí en el centro de salud Mundo Nuevo estaremos en un horario de 9 de la mañana 6 de la tarde ¿se va a aplicar para las dosis o se van a aplicar también para las dosis? solamente en este caso se van a aplicar segundas dosis para aquellos niños que hayan quedado pendiente con alguna dosis que no completaron su esquema en la última brigada que tuvimos y refuerzos ya contemplando el tiempo que ha pasado desde febrero que terminamos con esta vacuna de Pfizer a estos días prácticamente han pasado seis meses de aplicación aproximadamente entonces ya es apto para un tercer refuerzo ¿es importante que traigan su comprobante también? sí es importante que busquen su comprobante sabemos que ha pasado mucho tiempo y algunos padres pues guardan todos sus documentos es un documento súper importante donde ellos manifiestan que sí está completo su niño si algunos pudieron ya sacar su certificado de vacunación que completaron sus dos dosis pueden traer su certificado o el comprobante de las dos dosis aplicadas anteriores y le aplicaríamos su tercer refuerzo y en caso de que sea una segunda aplicación hay que traer el comprobante de la primera para ver el tiempo y de última aplicación con imágenes de edición de Israel Calderón para Super Channel 12 Edmundo Garzalara faltan 19 minutos para las 2 de la tarde vamos con una entrevista del secretario del ayuntamiento José Hermelo Castillón Martínez hace una recomendación a los papás ante el próximo regreso a clase recuerde que será a partir del lunes que comienza de manera oficial el ciclo escolar 2023-2024 y cuál es la recomendación que maneje con prudencia sobre todo para evitar las prisas en este regreso a clases ante el regreso a clases este lunes las autoridades municipales alertaron tanto a los padres de familia como a la comunidad en general a extremar cuidados para evitar que se presenten incidentes sobre todo percances automovilísticos y congestionamientos de acuerdo al secretario del ayuntamiento José Hermelo Castillón Martínez es necesario que todo automovilista lo tome en cuenta y procure salir más temprano de casa manejar con precaución respetando límites de velocidad y señalamientos viales aseguró que es muy común que a la hora de entrada de los niños y jóvenes a las escuelas el tráfico se satura en muchas vialidades tanto las principales como en aquellas donde se ubican algunos planteles provocando incluso choques simultáneos por ello el exhorto añadió Hermelo Castillón de ser responsables y cuidadosos al conducir tomando en cuenta que el crecimiento de la ciudad también ha significado más vehículos circulando lo que suele provocar embotellamientos y mucho tráfico Sí, efectivamente el lunes ya se retoma esa actividad que le da y le inyecta más vida y más actividad a nuestra comunidad quienes vivimos aquí en nuestra ciudad sabemos que desde las cinco y media seis de la mañana la actividad se intensifica iba a decir no con mucho ánimo los accidentes a veces se generan por esa propia por esa propia razón y caben como bien lo pide recomendaciones al respecto pues caray qué bueno que ya los muchachos los jóvenes los niños van a retomar estas actividades de reincorporarse a las escuelas a las clases pero esto genera que debemos los padres de familia quienes los llevan quienes los trasladan pues tomar tomar medidas tomar precauciones ahí al respecto salir con tiempo nuestras calles a veces tienen un tráfico vehicular que ya no lo soportan mucho ya no lo pueden sobrellevar y si hay una distracción u otra condicionante se generan los accidentes que generalmente tenemos durante las mañanas en nuestra ciudad que en periodo escolar disminuyen pero que también tenemos visto que cuando están en periodo de escuela fácil se nos presentan de repente hasta cinco accidentes en una hora precisamente a las horas de ingreso entonces pues las principales recomendaciones son esas qué bueno que los jóvenes los niños regresan ya a esta actividad pero hagámoslo con responsabilidad quienes los vamos a estar llevando salgamos con tiempo sigamos indicaciones de las autoridades manejemos con respeto para evitar pues las consecuencias de un accidente con imágenes de José Hernández para Super Channel 12 Armando López Capeticho momento era un corte comercial y regresamos cuando la cambie está en su edición vespertina de Telezócalo reciban mi saludo de felicitaciones por su octavo aniversario reconocemos el trabajo de directivos periodistas conductores y todo el personal de Super Channel 12 para mantenernos informados cordialmente licenciado Rubén Villarreal González de Notaría Pública número 24 el gas más seguro el gas natural Conagas te recomienda revises periódicamente que tus aparatos e instalaciones se encuentren en perfecto estado para que no haya fugas contamos con el servicio guardián las 24 horas los 365 días del año teléfonos de emergencia 782-0085 y 782-2500 que nunca más se te acabe el gas siempre contigo Conagas ¡Feliz octavo aniversario a Super Channel 12 y a todos los que trabajan en este reconocido canal del norte de Coahuila y sur de Texas por muchos años más de éxito cordialmente licenciado Juan Olvera Velásquez gerente general del sistema municipal de agua y saneamiento de piedras negras transporte sodel la empresa líder de transporte en la región pone a tu disposición la amplia gama de servicios que te ofrece tanto para tu empresa como para tu comodidad somos la única empresa que agrupa todos los servicios de transporte te ofrecemos transporte de carga a todo México y la Unión Americana transporte de materiales peligrosos a todo el país transporte de personal y servicio ejecutivo importaciones y exportaciones renta de plataformas love boys y trailers cajas de bodega y cajas para cruce de mercancía además renta de autobuses para turismo y renta car todo esto y mucho más para que puedas movilizar lo que requieras somos Transportes Odel la empresa líder en transportes a nivel nacional para ayudarte a estar siempre adelante Transportes Odel mantenerse tantos años en esta industria es complicado pero su talento y dedicación los ha posicionado como los mejores feliz octavo aniversario y que lleguen muchos años más de prosperidad cordialmente licenciado Heriberto Fuentes Maciel notaría pública número 17 ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Gracias por ver el video! 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 La mejor gasolina al mejor precio está en un solo lugar Encuéntrale en Pemex Litros completos al mejor precio Pemex, tu estación de confianza Es así como llegamos a la parte final de este Su noticiero de Telezócalo Vespartino Hoy viernes agradecemos que se haya informado con nosotros Claro que sí, muchas gracias por habernos acompañado Y que pasen muy buenas tardes Buenas tardes y buen fin de semana ¡Suscríbete al canal! Si no es de Gasco me da asco Si no es de Gasco me da asco Si no es de Gasco A ti nunca te va a llenar A ti va la manguera Zócalo Piedras Negras presentó